Muy bien a todos y bienvenidos a mi canal, GUSA22, soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Los del cuarto azul, dicen que los del cuarto morado solo pueden nominar a una persona En la casa de los famosos, segunda temporada, semana 8, miércoles de prueba semanal, vamos a comenzar Pues bueno chicos, prácticamente los del cuarto morado están haciendo las cuentas como siempre Y ahora están haciendo o diciendo que prácticamente los del cuarto morado se tienen que poner de acuerdo Nada más para nominar a una persona, debido a que son 4, o sea la otra vez también eran 4 Y prácticamente nominaron a 3 del cuarto azul, con muchos poderes y no sé qué tantas cosas que pasaron Pero al final de cuentas nominaron a 3 Y ahora dicen ellos que se lo pueden nominar a 1, que porque Laura Boson ya no está en su equipo De todas formas Laura Boson va a nominar a integrantes del cuarto azul Hay que ser sinceros y hay que saber lo que va a pasar Después de esto van a tener la posibilidad de nominar a 2, como todos lo sabemos y van a estar 2 azules nominados Y después los del cuarto azul van a nominar a 3 según y van a ir al 5 al Zoom O sea, eso hay que tenerlo muy claro Porque los del equipo azul dicen que tienen 18 puntos, como lo dicen Nacho Casano y Luis Mendoza Y que los del cuarto morado pues nada más tienen, si mal no recuerdo, 9 puntos Entre 3 personas, además de los de Laura Boson que serían 12 Pues bueno, después de aclarado esto, Nacho Casano dice Es que ellos nada más pueden ir por una persona Y Luis Mendoza también dice No, si es que nada más por una no pueden ir por dos Porque se van a debatir los votos de una sola persona Y tienen que ser muy calculadores Y pues prácticamente van a nominar con 6 puntos a cada una de las personas Y después de esto pues irían nominadas O sea, 2 personas azules y no una como ellos creen Eso sí hay que tenerlo demasiado claro Porque se las han arreglado los del cuarto morado No sé cómo le hacen, no tengo ni la menor idea Pero al final de cuentas, logran nominar a 2 del cuarto azul Eso hay que tenerlo demasiado claro chicos ¿Y qué piensan que los del cuarto morado Nomás le van a tirar a una persona Y por eso están bien confiados? Pero no sé chicos, suscríbanse, compartan, denle like Para más información de la casa de los famosos Segunda temporada, semana 8, miércoles de prueba semanal Nos vemos, chao, chao